Música Si existe una disciplina desconocida en la asistencia sanitaria, esa es la anatomía patológica. Es una necesidad por parte de todos los servicios, prácticamente, cuando necesitamos analizar una determinada pieza, saber la trascendencia de la lesión, inclusive el pronóstico de la misma, recurrimos a ese servicio que es la anatomía patológica. Hoy vamos a hablar de este servicio en concreto con un gran conocedor, es el jefe de servicio del Complejo Hospitalario de Toledo y jefe de servicio del Hospital Tres Culturas de Toledo. Se trata de don Rufo Rodríguez Merlo. Con él vamos a hablar sobre este tema para que nos diga en qué consiste esta determinada disciplina. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias que creo que son interesantes. Empezamos. Los bebés lloran para darte miedo. Un estudio profundiza en los mecanismos psicológicos tras los gritos y el llanto. De todos los sonidos que nos asaltan, ninguno despierta una reacción tan fuerte y clara como el llanto de un bebé. Gracias a un estudio sabemos que el llanto de un niño, igual que un grito humano, tiene una cualidad sonora única que remueve no solo las partes de nuestro cerebro que procesan estímulos acústicos y el lenguaje, sino también la destinada a protegernos y prepararnos para un peligro. Según los trabajos realizados en una universidad de Ginebra y en una de Nueva York, se ha descubierto que los gritos suenan en una frecuencia específica, ni aguda ni grave, de un rango muy amplio conocido como dureza, que hasta ahora se consideraba irrelevante para la comunicación humana. Es esta cualidad la que reserva para los gritos y el llanto del niño un nicho único y privilegiado en nuestro cerebro y una función biológica y socialmente efectiva. Estos sonidos tienen la propiedad de variar muy rápido su intensidad, lo que conocemos como dureza. El lenguaje oral se mueve entre 4 y 5 hercios, mientras que los gritos modulan mucho más rápido, entre los 30 y los 150 hercios. Cuanto más duro es un sonido, mayor es la respuesta al miedo desde el órgano del cerebro, llamado amígdala, que es quien lo controla. El estrés laboral deteriora la salud. Unos niveles de estrés en el trabajo aumentarían la posibilidad de padecer posteriormente determinadas enfermedades con afectación de la salud mental. Los investigadores analizaron los datos de casi 12.000 trabajadores en Suecia a lo largo de cinco años. Aproximadamente el 8% de los trabajadores acabaron teniendo una afectación clínica de la salud mental. De estos, las tres cuartas partes eran mujeres. Los trabajadores con trabajos exigentes, gran tensión laboral y poco respaldo social tenían un riesgo mayor al igual de los que tenían un estilo de vida malsano. Los que mantenían una mayor actividad física reducían considerablemente ese riesgo. Las medidas preventivas para reducir la posibilidad de los trastornos mentales han de centrarse en la mejora del entorno laboral psicosocial. Sobre todo la reducción de las exigencias laborales psicosociales podrían resultar efectivas. Hoy vamos a hablar de una especialidad casi desconocida por parte del usuario de la sanidad. Se trata de esa especialidad que es la anatomía patológica. Es una necesidad por parte de todo el resto de especialidades hacer consultas a este determinado servicio porque nos sacan de dudas de las alteraciones morfológicas, de las causas, del desarrollo de la enfermedad y nos va dando pistas de la seriedad o no del proceso. Hoy vamos a hablar de esta determinada especialidad clínica hospitalaria que es la anatomía patológica. Hoy tenemos con nosotros un gran profesional, pues se trata del jefe de servicio de anatomía patológica del complejo hospitalario de Toledo, el doctor don Rufo Rodríguez Merlo y es el jefe de servicio de anatomía patológica del hospital de las tres culturas en Toledo. Con él vamos a hablar de esta determinada especialidad, de su cualificación y cuantificación de necesidad existe. Don Rufo, ¿me permite usted que lo tutee? Por supuesto. Muchas gracias, Rufo, porque pertenecemos a esa generación que digo yo la gloriosa y somos amigos de hace muchos años y me cuesta mucho trabajo dirigirme a ti por la unión que existe de amistad para llamarte de usted. Pero yo sé que tú eres un buen comunicador y necesitaba traerte para que me explicaras qué es eso de la anatomía patológica, ¿en qué consiste? Bueno, primeramente te agradezco la invitación. Gracias. Y te explico, la anatomía patológica estudia la enfermedad a través de las alteraciones morfológicas y estructurales de los tejidos y de los órganos que lo componen. Y entonces es un pilar fundamental para la medicina moderna. Y ya sabemos que su etimiología es enfermedad, patos, y luego es el estudio de la enfermedad. Y sabemos que por medio de la anatomía patológica la enfermedad ha sido descubierta en muchas ocasiones, toda su patología. Sí, eso creo que tiene una historia muy larga, ¿no? Claro. Y además trascendente en lo que ha dado lugar posteriormente a la ciencia médica. La historia es larguísima, desde la antigüedad, que era un castigo de los dioses y que lo trataban como magia, etc. Y ya en la antigüedad, en Egipto, pues hay papiros que determinan que había ese estudio de las enfermedades de los tejidos. Por parte de los tejidos. Y ya el gran maestro de la patología en general era Hipócrates, que estudió los humores y determinó cuatro humores, como tú bien sabes, que es la sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, en ese estudio se comenzó toda la problemática de la enfermedad, ¿no? Y luego, posteriormente, Galenov apoyó todas estas bases y hasta la Edad Media no avanzó mucho. Y en la Edad Media, pues, se siguió los pilares de Hipócrates. Pero luego, posteriormente, ya, pasada la Edad Media, en el Renacimiento, ya vinieron gente más inquieta, más inquieta como el Antonio Benivieni, que empezó a hacer el estudio autóxico. Y el estudio autóxico, que fue... Eso es a partir del medioevo, ¿verdad? Del medioevo, sí. Porque, anteriormente, la autóxia era una cosa... Claro. ...que prácticamente no se auto... Nada. El cuerpo era sagrado y no se podría... Está muy bien reflejar una película muy bonita, que es de Noah Cohen, la del médico. Sí, el médico. Es lo que te quería reflejar, que en el médico, allí, en la evolución histórica, cuando comenzó la historia de la enfermedad, reflejó que, viendo el estudio y abriendo el cuerpo humano, vieron la ground, el apendicitis perforado, alcohólico miserere, que se decía. Claro, claro. Pero dio opción a ver la patología real en toda su crudeza. En todos los órganos, claro. Los órganos fueron estudiados y vieron que había alteraciones macroscópicas y microscópicas en ese estudio. Luego ya empezó todo el Renacimiento con esa base de poder hacer autopsias, ¿no? Y entonces entró la escuela italiana, la escuela inglesa, la escuela alemana y la de Viena. Y el gran macroscopista fue Virchow, que estudió todos los órganos que estaban alterados, como era la cirrosis, etc. Y ya se amplía en esta historia cuando los medios físicos y químicos nos ayudan al estudio de la enfermedad. Para completar mejor el estudio de la enfermedad para los tejidos. Claro. Y entonces el microscopio óptico fue lo que ayudó a ver estas alteraciones histológicas en los órganos de la enfermedad. La anatomía patológica, entonces, lo que nos define realmente es esa anatomía patológica. Esa forma que afecta a la anatomía normal y haciéndola a cambiar a ser patología, es decir, enfermedad. ¿Cuál es el fundamento en que se sienta la anatomía patológica? Generalmente, la anatomía patológica es visualizar esos tejidos normales que están enfermos. Y entonces, al ver la enfermedad, ves la inflamación que se refleja en el tejido con manifestaciones de las propiedades de la sangre, como son los neutrófilos, los linfocitos, las plasmáticas, y definimos la inflamación aguda y crónicas, viendo si hay neutrófilos o células mononucleadas, que son los linfocitos y las células plasmáticas. O sea, lo que hacemos es un estudio realmente de las células que componen ese tejido para determinar qué tipo de patología es la que puede presentar. Además de esto, ¿en qué bases científicas tiene la anatomía patológica como ciencia demostrativa? Porque la eficacia está evidente. Pero, ¿qué bases utiliza para su práctica, su realización? Me refiero a posibilidades de química o física o cualquier otra. Claro, pues nosotros generalmente estudiamos los tejidos y los tejidos nos los manifiestan los clínicos por medio de bioseas, que nos las dan, y nosotros las estudiamos, las procesamos y vemos lo que sucede en ese tejido. Como tenemos la comparación de un tejido normal y un tejido patológico, pues hacemos esa diferencia. Y entonces sabemos que hay una patología porque hay una alteración del tejido. que se manifiesta en las tinciones que nosotros realizamos en ese procesamiento. Nosotros lo miramos luego por el microscopio y vemos las alteraciones. Y vamos diagnosticando si es inflamatorio o es tumoral, que es la patología que más vemos. También la degenerativa, pero generalmente es la inflamatoria y la tumoral. Lo más frecuente, vamos, las máximas, lo llevan las afecciones de carácter maligno, ¿no? Tumorales, en general. Exactamente, tumores, veninos o malignos. Me refería que además en cuanto a las distintas técnicas, lógicamente, para realizar los distintos análisis de los determinados tejidos, porque no es lo mismo un tejido duro que un tejido blando. Lógicamente, ¿en qué bases físicas o químicas, en qué os basáis? Claro, generalmente nos basamos en la base física y en la fase química, que es la fisiopatología de la celularidad y sus secreciones. Y nosotros aplicamos todo lo que sea la química y la física para hacer el estudio pertinente de la célula. Y nosotros si vemos que hay secreción de moco, lo vemos manifestado en la célula que segrega moco. Y nosotros, por medios químicos, manifestamos ese moco. Y así vamos. Si hay calcio, lo vemos que es duro en la macroscopía y necesitamos que se decalcifique. Y hacemos todos esos procesos químicos y físicos para dar un buen diagnóstico al proceso de enfermedad. Claro, dependiendo del tipo de tejido. ¿Cuáles son los aspectos de la enfermedad a tener en cuenta para valorar clínicamente el estudio de la anatomía patológica? Pues tenemos que hacer el proceso, el etiológico, que vemos si... La causa. La causa. Que si es infeccioso, podemos ver las bacterias, aunque eso no ayuda la microbiología. Si vemos alteraciones celulares, vemos que hay un patrón tumoral. Luego vemos también todo el proceso de la patogenia, de la enfermedad, ¿no? Cómo se va desestructurando, cómo se va curando o cómo termina en una cicatriz, que es la fibrosis. Y todos esos cambios morfológicos no ven la evolución de la enfermedad. Si un vaso está trombosado, vemos que su luz está ocupada por un material trombótico. Y si está alterado por la arterio... Pero si vemos ese depósito de las células, los teocitos en la pared del vaso. Y el tumor lo vemos que hay una proliferación desordenada del tejido. Todos esos cambios morfológicos los estamos manifestando por medio del microscopio y entonces hacemos una correlación también clínica con los síntomas de la enfermedad. O sea, primero son los síntomas de la enfermedad que refiere el paciente que tiene. El segundo es la patogenia, es decir, los mecanismos que determinan la presencia de esa enfermedad para determinar qué características tiene especiales la enfermedad y ser capaz de centrarla, ¿no? Claro. Y es lo que nosotros tratamos de decir. Pues si es una enfermedad inflamatoria, si es una enfermedad tumoral, dentro de los tumores ver si es benigno o maligno. Eso es una enfermedad de depósito o una enfermedad degenerativa. Nosotros vamos viendo esa manifestación según el estudio y la patogenia de la enfermedad. Luego teníamos los cambios morfológicos que también daban idea de la posibilidad de una determinada enfermedad o de una determinada categoría de la enfermedad en cuanto a la posibilidad de ser un proceso serio. Porque tengo entendido que hay muchísima desestructuración en los tejidos que están afectados de problemas serios en concreto, ¿no, Rufo? Claro. Sobre todo en el proceso tumoral. Como hay una proliferación de la célula, que puede ser normal o patológica la célula, que es lo normal, que se llama proliferación a esa celularidad, que nosotros podemos llamar hiperplasia, etcétera, cuando es benigna o hipertrofia o atrofia, pero cuando es tumoral vemos que es una proliferación que no acaba, que continúa. Y eso es lo que llamamos una proliferación... Y la morfología con un determinado desorden, ¿no? De desorden en el crecimiento. De celular, como células distintas, unas largas, otras planas, ¿no? Cambia su morfología y cambia el núcleo y el citoplasma. Se reduce y el núcleo se agranda. Nosotros lo llamamos pleomorfismo y lo vemos por la microscopía óptica. Y en la macroscopía nos ayuda también. Nosotros cuando nos llega el órgano vemos que está desestructurado. No es una cirrosis, vemos nódulos y fibrosis, que está duro el hígado. Y si vemos un tumor en el riñón, pues vemos que es diferente, que es una lesión de crecimiento anormal dentro del órgano. Sí, es que nos hemos comentado en un principio, lógicamente, en la anatomía patológica, pues no solamente se hacen biosias, ¿no? Si no se pueden analizar piezas enteras de séresis en concreto. Claro. Incluso la autosia. O sea, que el determinar los distintos cambios morfológicos nos ayudan para justificar una determinada patología, ¿no? Bueno, entonces, en esos cambios que hay, el paciente presenta unos síntomas, hay una exploración analítica, hay una exploración radiológica, ven que hay un tumor y entonces ese tumor lo tienen que estirpar. Entonces el cirujano estirpa el órgano y nosotros al recibirlo lo vemos, lo procesamos y vemos a dónde está su patología. Y a la vez también comparamos con el tejido normal para ver los resultados y ver si este tumor está avanzado, si no está avanzado, si progresa por los humores que decían la linfa y la sangre. Al final va a tener razón. Claro. Es decir, era básico, eran básicos esos pilares que se dijo en Hipócrates. Siempre existe, bueno, vamos a hablar el próximo día, tenemos un, te parece que hablemos de las biopsias, porque es lo que más conoce la gente en general, saber las características, para qué se hacen, qué tipo hay. En síntesis, conocer todo tipo de estudio desde el punto de vista bióxico, desde el punto de vista anatomopatológico. Pero siempre que se hace un estudio para conocer una determinada enfermedad o las determinadas características, no sé por qué se asocia a que puede existir un problema serio realmente, nunca se dice, me han hecho un estudio anatomopatológico para saber si está inflamado. Me refiero a esto que todo el mundo piensa que cuando le van a hacer un estudio por parte de anatomopatológica es un poquito más complicada la solución y más serio el problema. Danos una explicación, porque existen biopsias o estudios, mejor dicho, anatomopatológicos, que no son solamente para determinar enfermedades malignas, ¿verdad, Rufo? No, no. Y es con el fin de tranquilizar al personal que no todo el estudio que se realiza por anatomía patológica es un estudio a descartar algo irremediable en este caso. No, no. Se hacen biopsias para, como hemos dicho antes, para procesos inflamatorios. Las hepatitis se hacen una biopsia hepática, se hacía antes, ahora con los marcadores ya no tanto, pero lo que todo el mundo conoce es lo preventivo de hacer estudios citológicos para ver si hay lesiones en el cuello, en el cervix, mejor dicho, y esas... En el órgano genital femenino. En el órgano genital femenino. Y en ese estudio tú tienes esa prevención de que si no hay alteraciones citológicas, pues no hay nada, solo hay inflamación o alguna alteración de hongos o parásitos o algo que pueda estar ahí, pero no solo un proceso degenerativo ni un proceso tumoral. O sea que realmente en este punto puede servir hasta medida preventiva como ánimo de conocer si existe alguna alteración que pueda sufrir alguna metaplasia de esos tejidos, ¿no? Claro, ese es un estudio que se hace de forma preventiva. Si tú tienes unas alteraciones o presentas unos síntomas, pues ya que exploras, tomas esa descamación o esa biopsia para aclarar si es un proceso degenerativo, inflamatorio o tumoral. Eso son sobre... Estamos hablando ya de estudios prácticamente celulares, ¿no? Estudios celulares. Y luego están las biopsias para el estudio de tejidos. Y ya cuando se ve que hay un proceso degenerativo tumoral, pues ya quitas el órgano para ver realmente cuál es el proceso que tiene el órgano que tú estás estudiando. Bueno, yo no sé si queda algo más en el tintero, que tú quieras hacer alguna apreciación especial sobre la especialidad tuya, la de la anatomía patológica en concreto. Yo creo que es una gran desconocida y he querido hablar contigo precisamente porque el concepto general del agente, el usuario de ese servicio en concreto, vuelvo a insistir que siempre se piensa que va a tener un mal pronóstico. Y no es así, ¿no, Rufo? No, no es así, no. Hombre, ahora ya tenemos un poco más de relación con los pacientes porque como funcionamos las lesiones, los nódulos que se palpan, pues entonces hay una relación más directa, pero generalmente éramos desconocidos porque nuestra relación era más con el médico, con el internista, con el cirujano, pero ahora al funcionar nódulos palpables, pues hay una relación más directa que explicamos a los pacientes que el nódulo puede ser... O sea, tenéis tratado con el paciente directamente ahora. Claro, ahora un tratado más directo con el paciente en estas ocasiones. Muy bien. Bueno, Rufo, me alegro mucho hablar contigo de que nos hayas despejado estas incógnitas, sobre todo para los telespectadores que pueden tener más dudas, porque yo como usuario de tu servicio y de tu amistad te conozco bien, y conozco bien la patología de la anatomía patológica. Pero no obstante, creo que vamos a vernos otro día para hablar de ese tema que te he insinuado antes, de las biosias en concreto, de cómo se realizan... Por supuesto. Si te parece, el próximo día vienes conmigo y hablamos de las biosias. Pues muchas gracias por tu invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti. A ti. Gracias.